No hay que ver lo que dice, que es el delimbo revuelo del Jefesmo, comíe el mar del pueblo. Los niños se las saben, los niños se les escucharon, de niños se les gustó el precio, y es para que ya los niños se les gustaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!